Chicas, la cosa hoy va de copas Bueno chicas, como habéis visto en el título, hoy os quiero hablar sobre mi experiencia sobre la copa menstrual y es que yo ya llevaba viéndola siglos por las redes y demás y es algo que siempre me ha llamado la atención bueno, realmente es que a mí me llama la atención todo lo novedoso todas las novedades las quiero probar, no nos vamos a engañar y esto pues era una de esas cosas que me llamaba mucho la atención probar y era la copa menstrual yo me compré finalmente, después de buscar mucho por internet me compré esta que es la de la marca Etna y venían dos copas claro, al no haber utilizado nunca copas pues vi que esta traía dos unidades, dos copas y me pillé esta porque pensando bueno, digo, pues por si me pilla fuera de casa llevo una en el bolso y demás hoy que ya la he probado solo me habría comprado una viendo como es el tema de utilizarla pero bueno, esta es un poco por la que yo me decidí tengo aquí hechas unas anotaciones que quiero empezar un poco por orden y no irme por las ramas eso, estuve indagando por internet y encontré varios tipos de copas o sea, no es esta copa y ya os la voy a sacar esta copa no está utilizada porque ya os digo que vienen dos y esta es la, pues la que todavía no he utilizado llevo desde julio, junio del año pasado usándolas y no he tenido todavía oportunidad de tener que utilizar una segunda copa menstrual bueno, a priori puede parecer que esta es la típica forma de copa de copa, hay mucho tipo y de diferentes, a ver si me explico diferentes copas para utilidad o sea, con diferentes utilidades y esto lo hago entre comillas porque echa la copa menstrual esta que es la que te introduces a la vagina te la pones la utilizas y luego la sacas y la vacías, vale luego me encontré en mi búsqueda me encontré con otro tipo de copa que tú te la pones, es como una especie de cuenquito un poco plano, os iré dejando fotos de todos modos por aquí y esa copa te la pones y la peculiaridad que tenía tenía la misma característica que echa pero tenía la característica añadida de que podías útil llevarla puesta mientras practicabas o tenías relaciones sexuales o sea, podías tener, mantener relaciones sexuales con la copa menstrual puesta sinceramente la vi súper cara y tampoco era una cosa que yo viera que me aportaba como muchísima beneficio entonces esa la descarté y luego recientemente he visto que han salido unas que tienen la misma formita que esta lo que pasa es que tienen en vez de el rabito este tienen un tubito que tú puedes vaciarla sin tener que quitártela es decir, sería como este rabito de aquí pero en vez de un rabito, un tubito entonces tú, cuando te pones la copa metes ese rabito hacia adentro y cuando crees que está lleno o que necesitas vaciarla ese lacito lo sacas ese tubito lo sacas y se vacia y cuando se ha vaciado lo vuelves a introducir dentro y se queda como pillado, ¿no? o plisado y al estar plisado no sale la menstruación y cuando lo sacas pues se vacia yo debería de probar bueno, debería, no porque tampoco es que me llame la atención pero tendría que probar ese método para ver si realmente la copa se vacia porque yo, habiendo utilizado esta siento que, bueno, siento no es la pura realidad que esto se introduce plegado y justo cuando lo introduces se abre la forma que tiene y al abrirse lo que hace es que la copa hace vacío no es un vacío que te vaya a dar la vuelta entendedme pero hace vacío entonces si ese vacío desaparece al sacarle el rabito no sé tendría que probarlo pero me surge esa duda ¿no? de ver exactamente ese método si funcionaría o no bueno esta es mi copa ¿vale? como ya habéis visto viene en una cajita y vienen dos unidades una la que estoy utilizando está en casa y me he traído esta para que la veáis y luego en el pack viene esta este vasito que lo que hace es que cuando la puedes puedes utilizar el vasito para transportarla lo metéis dentro y la podéis llevar en el bolso yo no lo veo útil porque esto es como que no termina nunca de cerrar bien se abre con facilidad entonces yo no la utilizaría para llevarla en el bolso porque esto se abriría con facilidad y por lo tanto la copa se saldría del vaso y estaría por allí o sea y también tiene como dos utilidades y es que cuando terminas de usarla la semana que la tengas que usar al final del periodo la metes en el microondas con agua y la esterilizas ¿vale? no hace falta lavarla con jabones ni nada simplemente conhervirla en agua hirviendo valga la redundancia pues ya estaría esterilizada y luego viene también con su folletito explicativo pues eso diciéndote como la tienes que esterilizar como te la puedes poner y demás y viene también con un aplicador como si fuera el aplicador de un tampax pues pues eso viene con un aplicador vale vamos por partes os voy a contar mi historia la primera vez que yo me la puse yo soy muy atrevida y como ya os he comentado me llama la atención probar todas las novedades entonces voy siempre como con una predisposición a probarlo todo ¿no? bueno cuando yo recibo esto en casa ya os digo creo que era por junio julio del año pasado cojo esto y digo uff bueno venga vale lo veo que es bastante flexible y lo que hago es que la pliego de una forma normal y cojo intento ponérmela con el aplicador porque me parecía que el aplicador me aportaba pues que era útil ¿no? para aplicarla bueno para usar el aplicador lo que tienes que hacer es meter el rabito a ver como lo hacemos aquí mejor tenemoslo el rabito lo metemos ahí y una vez con el rabito lo que hacemos es plegarla es que es un poco complicado ya es que es un poco complejo y entonces se supone es que es muy complicado Mari es muy complicado lo voy a revisar porque hace un montón de tiempo que yo eché esto no se supone que esta es la forma de aplicarlo con el aplicador o sea lo voy a poner aquí tenéis que veis esta es la forma introducís la mitad de la copa hacia adentro se tiene que quedar una cosa así y ahora introducís el rabito de este por dentro y ya pilláis vale o sea todo esto te lo tienes que introducir pero ¿qué pasa? que es que tú no tienes control sobre esto es que realmente mirad no es muy es que no es que esto está mal pensado por donde lo quieras mirar o sea yo no os recomiendo que lo pongáis con el aplicador porque realmente tú lo que estás teniendo presente en tu cabeza es la dirección del aplicador y realmente tienes que tener en cuenta la dirección de lo que viene siendo esta la boca de la copa y claro tú cuando te lo introduces tienes que estar introduciendo o sea en dirección a tu pared de atrás o al ano y claro no es lo mismo esta dirección que esta dirección que es así o sea es un follón y aparte esto en el momento que tú estés un poquito más tensa por lo que sea se te va a mover y mirad o sea no esto yo cuando lo empecé a probar no no me funcionó entonces decidí ir por vías más normales que era tienes dos formas de plegar la copa vale una sería si estáis viendo bien plegar por la mitad lo que es la boca y dejarlo tal que así vale así que pasa que esto si es la primera vez que utilizáis hecho es muy grande entonces para mí la forma más cómoda es hacer lo mismo plegarlo pero hacia adentro veis o sea así se quedaría una cosa así y entonces esto es lo que tenéis que introduciros hacia vosotros bueno pues esto a priori un poco lo coges así y tú intentas pues introducirlo yo me puse allí a introducir a introducir y yo tenía pues que tocar las paredes de la vagina y todo eso y yo me puse como un poco como intensa ¿sabéis? bueno conseguí colocármela yo creo que la coloqué decentemente pero claro como aquello era muy novedoso yo sentía la necesidad de volvérmela a quitar para saber si sabía quitarmela y en el caso de que supiera quitarmela y que era fácil la retirada también pues me la volví a colocar y yo ya continuaba con mi vida ¿qué pasa? que cuando yo intenté buscar esto dentro de mí y sacarlo pues claro tienes que investigar y tienes que tocar pues eso las paredes de la vagina y yo me puse allí a sudar y yo empecé a ver estrellita en definitiva yo me mareé yo no me caí al suelo porque fui precavida y me tumbé en la cama o sea imaginaros yo sola en mi casa ¿vale? y y unos mareos unos mareos yo ya me sentía como igual de blanca que la pared pues así me sentía yo unos calores unos sudores unas cosas pero claro aquello yo me lo había comprado yo tenía que usarlo así que cuando se me quitaron los mareos esta que está aquí convencida de la eficacia de esto digo yo esto será la primera vez pero toda que me conseguí poner aquello otra vez y continuar con mi vida y un poco fue esta la experiencia inicial un pelín traumática porque claro yo allí me entro unos mareos de muerte pero ya os digo que esto fue la primera vez que ya una vez detrás de otra ya iba con un poco de miedo pero que oye se iba que yo regulando yo me lo iba poniendo y me lo iba quitando más o menos bien eso ya os he dicho como me la pongo yo no utilizo el aplicador me parece que es absurdo y mi forma de ponérmela es ya os digo se pliega la boquilla y la pliego hacia adentro ¿veis? o así y la meto hacia adentro entonces me quedo con un orificio súper pequeñito para aplicarla sí que hago con mis dedos una especie de aplicador y con el dedo corazón intento dejármelo aquí para luego intentar empujarlo un poco más para introducirlo yo recomiendo que intentéis aplicarla humedeciendo la copa y vuestros dedos para que así cuando haya hayáis introducido la mitad de la copa podáis ir moviendo hacia abajo los dedos y pudiendo introducirla más hacia adentro y ya una vez que el culito se queda prácticamente en la entrada de lo que viene siendo la vagina ya la copa estaría colocada es decir esto no tiene que estar como un tampón mucho más hacia adentro y en algunas ocasiones vais a sentir que cuando la copa se ha colocado es decir cuando las paredes de vuestra vagina se han relajado la copa se abre y vais a notar el vale justo lo que habéis escuchado aquí que es cuando la copa se ha colocado ese sonido lo vais a sentir vale y otras veces no otras veces se colocará no sentiréis nada pero yo en alguna ocasión sí que he sentido esa como succión o leve succión no quiero decir succión porque os va a resultar si no lo habéis probado nunca os va a resultar como doloroso o algo de eso para nada simplemente notáis una sensación que no es dolorosa ni muchísimo menos pero notáis la sensación de vale y yo cuando noto esa sensación sé que se ha colocado vale y siempre cuando la coloco vale siempre para que no me cueste el trabajo antes de introducirla respiro o no y entonces ya me aseguro de que he relajado toda la zona y entonces cuando procedo a introducirla y también deciros que si son vuestras primeras veces introduciendo algún tipo de método para la menstruación dentro de la vagina lo que hagáis es que tengáis presente que tiene que ser en dirección a vuestro grano o hacia la pared de hacia atrás podría hacerlo también de pie levantando levemente una pierna o apoyándola en el me he quedado sin luz se nos ha ido la luz en el estudio en todo el coworking bueno pues lo que os decía que según la estáis introduciendo tened presente la dirección en la que la estáis introduciendo porque es probable que si estáis un poco nerviosas o tensas y demás intentéis introducirlo hacia arriba en vez de hacia la pared y hacia arriba lo que vais a encontrar es pues que no vais a poder y hacia detrás pues si está yo de todos modos siempre intento inclinarme un poco hacia adelante y lo introduzco porque hacia arriba yo digo yo que no que no vais a hacer nada y os preguntaréis bueno Nuria y ya si llevas utilizándolo casi más de medio año es eficaz no es eficaz bueno yo tengo que deciros que desde que empecé a probarla hasta ahora mismo siento que no es totalmente hermético y con hermético quiero decir que a ver como lo explico no es que tenga pérdidas de que yo sienta que vaya a manchar la ropa interior y el pantalón y donde esté sentada eso no me ha pasado en ningún momento pero si que he tenido algunas leves manchas en la ropa interior que no han traspasado muchísimo menos pero que no es totalmente hermético vale entonces no es un método 100% libre de utilizar algo que te evite pues esas pequeñas manchas en la ropa interior es decir no no vas a necesitar utilizar una compresa complementaria con la copa pero quizás a lo mejor si quieres evitar esas pequeñas manchas quizás tengas que utilizar un salva-slip en complemento con la copa por lo que no te evita el 100% solo utilizar este método es decir a ver que no estoy haciendo un lío es decir que puedes utilizar esto solo asumiendo el riesgo que en algún momento puede que manches tu ropa interior sí que es verdad que no la vas a manchar como para manchar tu ropa que lleve puesta y demás pero pero sí que en algún momento la vas a manchar y yo creo que es porque hay veces que cuando la colocas tarda tarda en abrirse ¿vale? entonces hasta que la copa se abre tú estás haciendo tu vida y todo esto que está sin proteger el cuello por ahí está pasando sangre entonces hasta que se abre pues esos pequeños reflujos de menstruación están saliendo entonces por eso mismo para mí no es eficaz 100% por lo tanto no te está como dicen aquí que uno de los beneficios que te ahorras el utilizar compresas tampones y demás obviamente compresas y tampones no vas a utilizar yo hace un montón que no compro compresas y tampones pero sí que es verdad que que necesitas un sistema complementario como sería el de los Alba El Lí estos que son muy pequeñitos por ejemplo no es el típico Salva El Lí sino esos que son muy pequeñitos muy finitos eso sería una muy buena opción para evitar manchar tu ropa interior beneficios no la notas yo solo me ha pasado una vez que me pasé introduciéndola y la puse más dentro de lo que debiera y notaba todo el día como una especie de presión como que tiraba de mí y es que la había introducido muy hacia adentro y al abrirse hizo una presión donde no debía y estaba pues eso todo el día ejerciendo una presión en ese lugar y lo notaba pero normalmente no suelo notarla de hecho me la coloco por la mañana a eso cuando me levanto a las 8 8 y media me la retiro de toda la noche la limpio me la vuelvo a colocar hasta por la noche a las 9 o las 10 de la noche que es cuando me la vuelvo a cambiar la limpio y me la vuelvo a poner así durante todo el periodo y la verdad es que eso para mí es un plus porque es que como si no tuviera la regla básicamente porque ya os digo en ocasiones puntuales puede sentir alguna pérdida porque no se haya colocado inmediatamente la copa pero por lo demás es que no la notas haces deporte no sudas porque cuando utilizas por ejemplo sobre todo yo lo recordaba en verano cuando me venía el periodo y tenía que utilizar compresas eso para mí era horrible sudaba un montón esas zonas irritaba ahora con la copa no o sea como si no tuviera la regla duerme súper bien no me preocupo de que me vaya a manchar lo más mínimo o sea que para mí eso es un beneficio eso sí como digo aquí 12 horas de relax es decir no puedes tener más de 12 horas la copa dentro de tu cuerpo sin cambiarla y yo me imagino que es porque 12 horas una sangre que ya se ha desprendido de tu cuerpo pero está dentro de ti me imagino que empezará pues a descomponerse o algo así entonces lo recomendado es que la copa menstrual no esté más de 12 horas introducida así que nada pasadas esas 12 horas se retira se limpia y se vuelve a colocar y puedes continuar otras 12 horas con la con la copa puesta y por eso os digo que yo la retiro por la mañana y por la noche y durante el día y durante la noche me olvido por completo es que es el beneficio más recarcable recarcable puntual que yo puntual o sea lo que más me me estoy haciendo un pequeño lío o sea que es lo más beneficioso que yo le encuentro a la copa que te puedes olvidar de ella por completo y también otro punto importante es el que yo pensaba que tenía una regla media tirando abundante y desde que he empezado a utilizar la copa me doy cuenta de que mi menstruación es mínima o sea cuando yo coloco la copa por la mañana y me la quito por la noche no hay más de un tercio de la copa lleno por ejemplo no sé si podréis apreciarlo en cámara pero la copa tiene como unas líneas para que tú puedas ver qué cantidad recoge la copa os la voy a acercar para que lo veáis vale no sé si lo podréis ver ahí pero yo no he llegado a llenar la copa por la primera línea hecha de aquí o sea ni un tercio de la copa he llenado o sea que mi menstruación es mínima es súper pequeña y ah bueno otra cosa importante que no quiero que se me olvide es que yo antes de probarla siempre me cuestionaba bueno vale si te la pones muy bien todo hecho pero cuando tú te vayas a retirar la copa y como te la retiras si está llena porque esto vamos a ver cuando la tienes colocada tú esto está todo fuera vale todo este rabito se queda fuera y y no es para que tires de esta bolita porque si tirar si tiraras de aquí acabarías rompiendo este hilito tú tienes que ir a esta parte más grosecita que es la guía que te ayuda a encontrar la base de la copa y entonces tú introduces los dedos y vas apretando la copa hasta que con un dedo haces algo parecido a esto y rompes el vacío ¿no? y cuando ya la tiras un poco apretando al romper el vacío esto lo que hace es que hace así y sale y yo normalmente hago así y ya sale y sale con la menstruación recogida ahí y no se derrama ni te pones perdida ni nada de eso que era algo que a mí me llamaba la atención digo eso al sacártelo haces así y sale todo que va que va sale la verdad que bastante bien ya depende de la destreza que tengáis vosotras a la hora de sacaros la copa que conforme la vayáis utilizando me imagino que cada una encontrará su método ¿no? pero ya os digo yo lo que hago es que rompo el vacío y lo que hago es que tiro un poquito y conforme estoy tirando estoy apretando la copa para romper ese vacío de lo que viene siendo la boca ¿no? y ya sale perfectamente y salen así ¿vale? así y no se va hacia ni muchísimo menos ni nada de nada de nada de nada y básicamente eso es deciros que hay veces que siento que me la pongo súper fácil y otras veces que como que me cuesta un montón y es como que no considero que le haya pillado ya el truco es como que siempre pues eso unas veces bien otras veces me cuesta un poco más otras veces me cuesta un poco menos y es también un poco pues la actitud que tengáis en ese momento si estáis más tensas obviamente os va a costar más trabajo porque los músculos de esa zona se tensan y os va a costar más trabajo porque tenéis que introducir estos plegados que aunque de blandito es un es esto y sois vosotras las que estáis manipulando esa zona y bueno pues os estáis tensas estáis ahí en el momento y os va a costar más si ya lo tenéis dominado y conocéis vuestra zona y demás pues vais a ir relajadas y os va a ser mucho más fácil ya os digo mi truco es que antes de introducirlo lo que hago es que respiro hondo y soy consciente de que tengo que relajarme y una vez que ya me he relajado la introduzco pregunta final y espero que no se me olvide nada ¿realmente merece la pena? a mí sí me merece la pena totalmente nada más que por el hecho de poder olvidarme durante todo el periodo de que básicamente tengo la regla solamente en dos momentos del día puntuales tengo que retirarla limpiarla y volverla a introducir al principio para mí los primeros meses me resultaba que ese momento de cambiarla era como un momento amplio en el sentido de tiempo de decir venga voy a entrar al baño ahora a cambiarme o a retirar la copa porque eso era como un ritual me sentaba empezaba a buscar ahora no ahora simplemente lo que hago es que sé cómo la tengo que retirar la vacío la limpio y la vuelvo a colocar rápidamente ahora me resulta mucho más rápido a pesar de que a veces sienta que me cuesta un poco más un poco menos colocarla y a pesar también de que a veces siento que no me la he colocado del todo bien y que en algún momento a lo mejor pues he tenido que volver al baño para retirarla y volverla a poner pero que todo esto me merece la pena pensando o comparándola con el uso por ejemplo de las compresas o sea es que yo si tuviera que volver a las compresas no podría porque me resultaría más coñazo o sea ahí eso hay pegado en la ropa interior no o sea no 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 volvería a la compresa y y bueno esta ha sido un poco mi experiencia quería también puntualizar ahora que me estoy acordando y lo estoy viendo aquí en el papelillo en la instrucción que hay tres tamaños yo os recomiendo que por ejemplo si os ha llamado la atención he hecho todas las páginas que venden copas menstruales tienen su sistema pero si por ejemplo te metes en la página de Etna tiene un apartado donde te dice te hace como una pequeña encuesta y te hace una serie de preguntas que cuando terminas te dice bueno pues tu copa el tamaño de tu copa es el M o es el L o es el S por ejemplo la mía es la M porque yo he sido mamá de parto natural y tengo menos de 35 años si hubiese tenido más partos tuviera más de 35 años y demás la mía sería la L o por el contrario si yo soy una chica virgen que acabo de tener la regla para mí me recomendarían la S va en función un poco de la edad y de tus circunstancias entonces ya os digo que si estáis pensando en comprar una copa que hagáis la encuesta de de la página web de la marca que decidáis compraros para no fallar en eso y bueno creo que esta es un poco mi experiencia yo sí que la recomiendo no descarto probar otros tipos la verdad es que me llama la atención esa que se vacía sola por el sistema yo os digo que esta normal que es igual que la otra simplemente que el hilito cambia por un tubito me llama la atención por el tema de que esta hace vacío cuando vacía sin quitarla tal cual bueno todo lo que os he contado antes entonces pues me llama la atención y bueno no descarto hacer colaboraciones si me la ofrecieran pero no compraría más porque yo os digo que este tipo de copas tienen una garantía de 10 años de durabilidad tengo 2 así que tengo como para 20 años de pues de protección contra la bueno no protección no sistema de ¿cómo se llama ahora esto? bueno pues eso no es un sistema sí un sistema menstrual ¿no? ¿no? bueno pues eso que tengo como para 20 años de protección contra la la menstruación así que bueno pues esta ha sido mi experiencia ya os digo me mareé el primer día que me la puse pero luego ya todo ha fluido y la verdad es que también me ha ayudado como a conocer mi zona y y sé perfectamente cuando me la pongo bien cuando me la pongo mal lo tengo todo controlado os recomiendo que si no sois de poneros ni tampax ni habéis tenido hijos ni nada de eso os cojáis un espejo os miréis la zona conozcáis todo lo que tenéis ahí todo porque la información chicas os hará libres y tan libres como para poder elegir lo que más os guste y lo que mejor os venga así que bueno pues si tenéis dudas nos vemos en los comentarios si se me ha quedado algo por explicar que os surja dudas abajo en los comentarios que esta semana esta semana atrás tuve nuevo o sea tuve subí nuevo podcast estoy pesa 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 en este vídeo me vaya perdona nuevo podcast en mis redes así que si en cualquier cualquier plataforma que escuchéis podcast ponéis ideando ideas y os saldrán todos mis podcasts en concreto el último fue sobre mis salidas de la zona de confort espero que os gusten y nada más que nos vemos en las redes sociales hasta el próximo vídeo os mando un beso gigantesco y que nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo chao 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 Gracias.